Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica Amigas y amigos, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica Bendigo el bien, que tengan un día maravilloso y lleno de mucha buena vibra Feliz fin de semana, feliz comienzo de fin de semana Mi número de teléfono es 1-786-961-5286 Te repito, más 1-786-961-5286 Mi canal de Youtube, Hermes Ramírez H Entra por favor, suscribe que toca la capara Comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos Tengo Instagram, arroba Hermes Ramírez H Tengo Twitter, arroba Hermes Ramírez H Tengo Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H Te repito el Facebook Facebook.com slash Hermes Ramírez H Y por supuesto, el Facebook de Código Hermes Facebook.com slash Código Hermes Te repito, facebook.com slash Código Hermes Mi página web, HermesRamírez.com HermesRamírez.com es mi página web Así que, señoras y señores, sin más preámbulo, deseándole mucha buena vibra, mucha prosperidad Y este fin de semana que sea totalmente positivo Comenzamos con los signos correspondientes al elemento fuego Tenemos a Aries Tenemos al signo de Leo Y al signo de Sagitario Aries 59 el color gris 59 el color gris Tienes el 5 de oros 10 de bastos La carta de los enamorados El 2 de oros Firmas un contrato Tendrás una reunión con una persona adulta de cabello blanco Se te dañó un aparato electrónico en tu casa Vas a tener una infracción por causa de que tú vas a ser irresponsable en tu vehículo Vemos que vas a conversar con un abogado trámite legal En la parte de la salud Esto tiene que ver con dolor en el pecho En la parte económica se ve un gasto innecesario Vas a gastar un dinero en algo que no tiene sentido En la parte laboral vas a conversar con una persona para buscar un nuevo empleo Para que te recomienden para una nueva empresa En la parte del amor Tú y tu pareja, los que están casados Están buscando organizar su vida a nivel económico, a nivel profesional Pero están dejando a un lado los sentimientos y la intimidad En la parte de los solteros La parte de los solteros un mensaje llega de tierra lejana Te van a invitar para hacer un paseo o pasear con alguien que llega de tierra lejana Para ti Aries 59 el color gris Vemos el 5 de oros con el 10 de bastos Algo tiene que ver con la familia, una preocupación con la familia Hay una, quizás un malentendido, una discusión, quizás una rivalidad Esto tiene que ver con una controversia Vemos el 3 de copas con el 9 de oros Esto tiene que ver aquí donde hay personas que te están señalando Veo que vas a tener una reunión importante de negocios Una reunión de placer Te van a invitar a una playa, a un parque, a un compartir Vemos copas, vemos oro y vemos la carta de la templanza Donde usted va a tener una reunión con un familiar que le va a dar un préstamo Esto tiene que ver con préstamo de dinero, ayuda económica para solucionar un préstamo económico Esto, si, un préstamo de dinero, hay una celebración, hay una fiesta, hay una reunión Hay una persona mayor, una persona de cabello blanco Se ve dinero, se ve pago de dinero, se ve pago de una deuda Para ti Aries, 59 el color gris Señoras y señores, vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Leo Para nuestros amigos y amigas del signo de Leo Para ti Leo, vamos a ver, veamos El 6 de copas, 2 de copas, 6 de oros, 10 de copas, la luna, espadas 79 Leo, 79 el color naranja, hay una celebración Hay una reunión en familia, hay un compartir Hay una conversación con un abogado, asunto de bienes o herencia Te van a invitar a una reunión de gente muy reconocida Vas a hacer una reparación en tu casa, vas a remodelar tu vivienda Vas a tener una visita inesperada Vas a tener una visita que, perdón Una visita que va a ser muy agradable para ti En la parte de la salud veo como cierto problema estomacal En la parte del dinero recibes la ayuda de una persona religiosa Alguien que a nivel espiritual te hace una limpieza Un despojo de chac, un despojo de liberación Una canalización energética En la parte laboral veo que vas a buscar un empleo en una empresa Que te dé la estabilidad que tanto quieres para ti Y como en este momento estás sin empleo, estás sin una estabilidad laboral Vas a agarrar lo que sea En la parte del amor, espadas, copas Tú, hay momentos que tienes como una controversia con tu pareja Una discusión con tu pareja Un malentendido con tu pareja Una rivalidad con tu pareja Y esto no te lleva a nada bueno Soltero, a usted una persona lo involucra en algo religioso En algo espiritual Tienes el 6 de copas y el 2 de copas Esto habla de intimidad Esto habla de que tú vas a conocer a una persona Que te va a cambiar la vida Vemos oro y vemos copas también Esto habla de alegría De que tú vas a recibir un dinero Esto habla de una gran alegría De que tú vas a recibir un dinero Copa significa emociones Dinero, oro significa sensaciones Esto tiene que ver que vas a tener una gran sensación Por el dinero que vas a recibir Vemos también la luna Oro, oro, oro De la noche a la mañana la vida te sorprende Un premio Juego de invite azar Un premio Te vas a ganar una lotería Te vas a ganar algo relacionado con dinero Esto se ve dinero Una Tendrás Vas a visitar a una amiga muy cercana Vas a depositar un dinero en el banco Vas a recibir una herencia Vemos que algo espiritual Algo religioso te cambia la vida Espada Esto también tiene que ver con una operación inesperada 79 Leo El color naranja 79 El color naranja Vamos ahora con Sagitario Para nuestros amigos y amigas del signo de Sagitario 69 el color verde Reina de oros Reina de espadas Cuatro de oros Reina de copas Dice aquí Usted va a tener una conversación con una hermana Una hermana mayor O la mamá O con su mamá De algo que no le agrada Algo que no le gusta Le molesta la incesante actitud De un abogado que quiere como pedirte dinero Quitarte dinero O exigirte algún dinero Oro Que te preocupa con respecto a unos documentos legales Copas Oro Que te preocupa aquí de un dinero Algo tiene que ver con unos documentos a nivel legal Sagitario 69 el color verde Vemos que en la parte de la salud Un dolor en el cuello Malestar en el cuello En los hombros En la parte económica Una trampa Una sociedad que no te conviene Una sociedad que no te favorece En la parte laboral Recibes la ayuda De una persona con un vasto conocimiento Que te asesora Que te guía Que te orienta Que te encamina A llevar una vida más placentera A nivel ahora En la parte del dinero En la parte del amor En la parte del dinero En la parte del amor Tiene que ver con una sensación de satisfacción Satisface tus gustos Satisface tus deseos Aquí habla de una tranquilidad Y una situación De satisfacción personal Pero veo también copas Y la reina de oros Que te va a llevar una sorpresa Con una persona que llega a tu vida Que de la noche a la mañana Se convierte en una pieza tormentosa Vemos oro y espada La reina de espadas Y cuatro de oros Esto tiene que ver Con algo legal Un problema legal Una situación de juicio Usted pueda que tenga Una situación de desconcierto De malestar De decepción Por una persona Que en gran brito legal Juega con usted Juega con su tiempo Reina de copas Dos de espadas Cuidado que una persona Te ofrezca algo Que no te va a cumplir Una persona llega Te ofrece algo Y no te cumple En la parte de la salud Vemos también Esto guarda relación Con los huesos Esto tiene que ver Con los huesos Esto también tiene que ver La respiración Los huesos y la respiración ¿Qué tiene que ver Los huesos con la respiración? Porque los huesos En la médula roja De los huesos Se forman los glóbulos rojos Y los glóbulos rojos Son los que transportan El oxígeno A los pulmones Y transportan El oxígeno Al cerebro Entonces esto tiene que decir Que algo está pasando Con la médula roja De los huesos Algo tiene que ver Con la parte De los huesos Así que Sagitario 69 El color verde 69 El color verde Amigas y amigos Soy Hermes Ramírez El iluminado De Latinoamérica Recordándole Mi punto de contacto Más 1 186 96 15 286 Y por supuesto Para que Contacto Curso De tarot Curso de numerología Mi canal de YouTube Hermes Ramírez H Entra Suscríbete Toca la campana Y comparte el video Con tus amigos Ya regresamos Con los signos correspondientes Al elemento tierra Tauro Virgo Y el signo de Capricornio Hermes Ramírez El iluminado De Latinoamérica